Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a la fase final, a la fase eliminatoria de este mundial de Rusia 2018 donde estamos jugando con España, no os preocupéis que vamos a jugar con más selecciones ya haré una encuesta en Youtube para que me digáis cual es la siguiente selección con la que vamos a jugar y bueno, si va todo bien habrá vídeo hoy y habrá vídeo mañana con España vamos a jugar contra el anfitrión, contra Rusia en los octavos vamos a ver si podemos superarlos, es verdad que Rusia no tiene un equipo digamos de los top, de los mejores 5 pero en su casa puede ser muy peligroso y además ya sabéis que en FIFA no te puedes fiar de nadie vamos a jugar en Moscú con 80.000 personas, o sea un auténtico, un estadio increíble vamos a ver si podemos hacer nuestro fútbol, nuestro juego y podemos llevar al equipo ya por lo menos a cuartos en cuartos ya sabéis que se vendrá un rival difícil, muy complicado porque ahí están Brasil, está Colombia, está Alemania ahí algún equipo potente nos va a tocar, vale y ya veremos después que pasa pero para llegar ahí hay que superar a Rusia y todo dependerá como empecemos el partido si empezamos metiendo pues el partido se abrirá, ya sabéis como es la máquina y ahí está Isco, muy importante en esta selección, igual que Silva, son jugadores que junto con Iniesta, Thiago tienen que hacer funcionar a esta selección que yo creo que tiene mucho potencial pero lo que menos tenemos es delantero centro, porque Diego Costa está bien pero ya sabéis, para mi estilo no tanto arranca el partido, vamos allá cuidado, que Rusia puede tener peligro, ahí está, Cocorín puede disparar a puerta casi la he visto dentro, casi la he visto dentro, primera jugada de Rusia, Cocorín lo intenta por banda fijaros, ese disparo me ha engañado un poco el efecto visual vamos a sacar el corner, a ver si podemos posibilidad, ahí está Diego Costa, el primer paro, la palmea no despeja Rusia, ahora que está encerrada Rusia, vamos a intentar tocarla está Piqué bien, Busquets vamos a intentar tocarla ahí en el borde, hasta que tengamos una oportunidad de disparo vamos a ver si Iniesta se encuentra con un compañero pase de la muerte, ¡gol! gol de Silva, que buena jugada, como hemos tocado la pelota alrededor del área buscando el hueco y muy bien Iniesta, muy bien Iniesta decidiendo el pase en el momento adecuado donde estaba Silva solo, además le ha venido para la zurda que es su buena, su pierna buena fijaros como ahí aguanta muy bien la pelota y Silva, pues se encuentra solo, ¿no? porque el defensa hace un amago como para ir así al portero, para defender y le pilla contrapié, ¿no? justo ha sido casualidad pero nos ha venido muy bien empezar el partido ganando siempre es importante y ya sabéis que la máquina ahora se tiene que abrir y ahí tenemos mucho más peligro bien, bien, bien abierto y bien abierto esa pelota para abrir el campo está a punto de terminar la primera parte final, pita al árbitro 1-0 ganamos a Rusia la verdad que por ahora el partido va bastante, bastante bien no me puedo quejar y bueno, fijaros bueno, venga vamos a la segunda parte, chicos que esto todavía no está ganado vamos a hacer cambios porque el 1-0 no me convence no me convence para nada hace falta hace falta algún gol más ya sabéis que el 1-0 contra la máquina no te puedes fiar en ningún momento vamos a meter ahí a Koke para reforzar un poco el medio del campo y Asensio en banda va a darle frescura al ataque y a Isco no lo quiero quitar porque está jugando muy, muy bien vamos bien, Rodrigo bien, Rodrigo esa velocidad hay que aprovecharla está muy bien cerrada Rusia no sé si encontraremos un hueco ¡oh! casi mete el gol Tiago qué buena jugada pero nos va a ser falta un gol, ¿eh? lo seguimos intentando España lo sigue intentando pero está muy bien atrás Rusia vamos a ver Tiago Tiago ¡oh! golazo de Tiago bueno, bueno, bueno qué buen gol, chicos y ya casi terminando el partido la verdad es que no hemos sufrido muchísimo por Rusia pero el 1-0 no me dejaba tranquilo porque ya sabéis que en cualquier momento nos podían meter un gol y digo esto hay que cerrarlo con un 2-0 y ha tenido que venir Tiago fijaros que que ha profundizado hacia la derecha y con la con su pierna buena ha cruzado el disparo la verdad que que un fantástico gol de Tiago que me ha sorprendido en este Mundial o sea, me está sorprendiendo su jugador es bastante rápido muy habilidoso y toca muy bien la pelota es un jugador muy, muy interesante bueno, esto va a pitar el ábito en cualquier momento sigue España tocando la pelota sigue buscando el hueco fijaros Isco como se mueve vamos a ver ahí tiene Asensio puede tirar gol un gol de Asensio chicos fantástico fijaros que estamos en el 2 minutos y medio o sea, estamos medio minuto por encima del tiempo ya añadido ya estaba el partido terminado y ese pase interior fantástico hacia Asensio que se ha quedado solo y mete su golito y oscrito que al final el partido lo hemos ganado 3-0 al final hemos ganado el partido 3-0 muy bien fantástico fantástico fantástica manera de empezar los octavos y de pasar a cuartos oscrito que el siguiente rival ya estamos pensando en el siguiente rival pero tiene que ser un rival importante creo yo que va a ser importante bueno, vamos a ver lo que añade de más creo que esto está ya prácticamente terminado final del partido chicos ganamos 3-0 al anfitrión esto no nos va a dar muchos aficionados pues si le metemos 3-0 al anfitrión en los siguientes partidos nos van a pitar sí o sí los que sean aficionados de Rusia sería tenerlo claro que no tenemos al público de nuestro lado pero bueno fijaros Tiago que gran partido ha hecho también muy buen partido el resto del equipo los rusos no han estado que digamos muy acertados pero bueno vamos a la siguiente vamos a ver quién nos toca vamos a ver quién nos toca se va a ir completando el cuadrante fijaros Argentina pasa Argentina es nuestro siguiente rival era de de prever ¿no? Alemania elimina la Brasil de Neymar y Colombia elimina a Inglaterra ojito que hay equipos fuertes se ha eliminado a Brasil y a y a Inglaterra por lo tanto son rivales que nos quitamos de encima vamos a nuestro siguiente partido que es ni más ni menos que contra la Argentina de Lionel Messi una Argentina que puede que hagamos un mundial con ella porque Messi yo creo que se merece ya un mundial y bueno chicos vamos a ver si podemos superar a esta Argentina que aunque hay partes del campo en el cual no tienen jugadores digamos tops pero pero tiene Messi que Messi puede cambiar el destino de cualquier partido así que vamos a ver si podemos superarlos y ojito que estamos ya en los cuartos si pasamos esta ronda nos pondremos en semifinales y lo veremos mañana ¿vale? si ganamos hoy mañana mismo tendréis las semifinales y quien sabe si la final ¿vale? así que bueno ya pondré la encuesta durante el fin de semana durante este fin de semana pondré la encuesta para que votéis el siguiente equipo con el que haré el mundial ¿vale? así me vais comentando mira porque quiero que lo haga con Colombia o con Brasil haré una encuesta de los que de los países que más seguidores tengo y votaréis vosotros ¿vale? de todas formas haré varios así que no os preocupéis si sale por ejemplo Argentina o sale México Argentina México Colombia son equipos que tengo ahí en mente así que no os preocupéis que seguramente jugaré con vuestra selección bueno chicos el partido importante concentrados ya estamos concentradísimos en este partido que nos puede dar el pase a las semifinales del mundial de Rusia 2018 venga vamos vamos aquí a tocar hay que jugar como España juega al toque eso es perfecto ahí está Iniesta espera espera que suba un poco alguien ahí está Diego Costa de primera vaya golito que ha metido Costa vaya golito que ha metido Diego Costa de primeras fijaros como hemos mascado bien la la jugada dando toquecitos esperando que la defensa vaya hacia atrás pero fijaros como de primeras pilla Otamendi creo que es lo pilla andando así al otro lado y lo pilla un poco fijaros a por uvas entonces desde ahí la enchufamos directamente y pues pega en el palo entra un auténtico golazo que nos da la ventaja inicial y es importante ya os digo que es muy importante empezar ganando el partido bueno vamos a ver si podemos seguir en esta misma línea cuidado Argentina cuidado Argentina que la tiene Messi cuando la tiene Messi fijaros fijaros madre mía chicos que peligro tiene Messi y es que no te puedes despistar ni un momento fijaros que rosquita vamos a sacar vamos a tocarla ahí en cortito vamos a no no lo he visto le he dado venga ya hombre venga ya tío vaya fallo vaya fallo increíble chicos quería pasarla en corto pero no sé que pasa en este mundial que te las pillan te presionan bastante arriba los equipos y ahí estaba Higuaín que estaba por delante de mi defensa fijaros ahí como está por delante y y ha sido un fallo un fallo tonto a más no poder así que bueno 1-1 pero bueno vamos a seguir vamos a seguir que todavía queda mucho partido buen pase en profundidad ahí está vamos a ver Isco si puede llegar a la pelota la robamos sí perfecto pase de la muerte ahí está Costa Costa y la para el portero no llegamos venga lo estamos intentando está a punto de terminar el partido la primera parte claro está vamos a sacar el córner a ver la pasamos en corto vamos a ver si podemos hacerla con esta última oportunidad remate despeja como puede Argentina termina la primera parte con el 1-1 injusto porque yo creo que mereceríamos ir ganando pero ese error de nuestro portero ese error nuestro de sacar en corto nos la robó Higuaín fijaros que el partido está bastante bastante igualado aunque hemos hecho más tiros nosotros poco más pero yo creo que que el partido está muy igualado vamos a ver qué ocurre en esta segunda parte salimos 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 rápido eso es vamos a ver Diego Costa para Isco vamos a ver si puede hacer el malagueño alguna magia fantástico Isco pase de la muerte Thiago increíble chicos nos ponemos por delante como no Isco Thiago tenían que liarla tenían que liarla y se ponen por delante todavía queda mucho partido mucha segunda parte pero es importante es importante ponernos por delante y claro qué buena jugada Isco qué buena jugada y qué buen disparo de Thiago ahí de primeras fantástico me está sorprendiendo mucho este jugador Thiago sabía que era bueno y lo conocía pero en FIFA no lo había manejado yo mucho y la verdad me está gustando tiene muchas cosas buenas tiene ritmo tiene regate obviamente le falta cuerpo para el medio del campo pero todo lo demás me recuerda mucho al Xavi al Xavi de la realidad cuidado con Argentina ese pase puede ser Dybala cuidado con esa pelota bueno bueno Argentina está intentando buscar el empate y todavía queda mucho mucho tiempo y necesitamos como sea hacer algún cambio porque si no esto tiene mal asunto vamos a meter como siempre Asensio para darle un poquito de aire a Rodrigo para darle un poquito de aire al equipo vamos a meter también a a Coque para darle más presencia en el medio del campo vale vamos a poner a Isco por la otra banda ahora tenemos los dos extremos del Real Madrid y bueno vamos allá chicos bueno 2-1 es una distancia muy corta ahí está Argentina intentándolo y Messi y Messi la que me está liando y Messi la que me está liando pase de la muerte gol de Dybala chicos gol de Dybala y es que Messi fijaros lo que ha hecho Messi fijaros lo que ha hecho Messi como él solo se ha creado una jugada se ha apoyado en no sé si ha sido Higuaín pero se le ha dado Dybala y Dybala ha batido al portero vamos a verlo repetido fijaros como Messi ahí vuelve loco a la defensa de España Di María creo que es se la da rápidamente a Dybala que mete el empate 2-2 y queda ya no queda tanto tiempo ya no queda tanto tiempo y está en juego el pase a las semifinales del Mundial vamos 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 que hay que aprovechar lo que queda hay que aprovechar lo que queda si no iríamos a la prórroga ese pase bueno y está Isco Isco puede matar el partido gol gol del malagueño y nos ponemos 3-2 fantástica jugada y es que se ha visto todo el espacio se ha visto todo el espacio y hemos tenido que hemos tenido que dar el pase fijaros fijaros como que buen taconazo y como de primera Thiago de nuevo deja solo a Isco que se la cambia de pierna y bate a placer al portero argentino y pone ni más ni menos que el 3-2 en el 3-2 en el marcador y ahora si tendríamos el pase a semifinales del Mundial de Rusia esto se va a acabar chicos hay que aguantar como sea cuidado con Messi y compañía ese pase la cortamos bien así pita el árbitro ya final final del partido chicos y estamos en semifinales hemos eliminado ni más ni menos que a Argentina la Argentina de Messi y está lamentándose Messi otro Mundial más que no consigue su objetivo pero ojito cuando cojamos a Argentina lo vamos a intentar de cara con Messi vamos a ver si podemos conseguir su Mundial pero ahora estamos con España y Thiago ha hecho un auténtico partidazo un gol asistencias tiros ha vuelto loca la defensa Argentina y bueno el partido muy bonito muy bonito muy igualado y con con varios varias jugadas bonitas fijaros que no ha habido muchos tiros pero si goles o sea ha habido 3-2 y no ha habido tantos tiros fijaros como han jugado Isco mejor jugador del partido ha hecho un maravilloso partido goleando jugando creando juego Messi ha sido el mejor junto con Dybala Dybala ha sido el mejor y Messi después de los argentinos yo creo que que merecían merecían hacer este tipo de partido un partido muy igualado muy bonito y vamos a ver quién es nuestro siguiente rival Uruguay y Bélgica ya están Colombia y España también o sea Colombia elimina Alemania increíble y Bélgica elimina Uruguay la final sería contra Bélgica vale ahora nos toca contra Colombia no os perdáis el partido el vídeo de mañana chicos que jugaremos contra Colombia y si pasamos la final contra Bélgica dejad vuestro like si os gustó el vídeo suscribiros si no lo estáis para no perderos ningún vídeo nos vemos en el siguiente vídeo que será mañana a por el mundial chao la final contra Bélgica